Vale, vamos bien, vamos bien, vamos... ¡Ojo! ¡Vamos bien, vamos bien, chicos! ¡Vamos bien! Ok, chicos, estamos en un juego llamado Mario Royale Esto está en las noticias, bueno, no supe mi teléfono Hay 1.899 personas en línea Así que aquí puedes colocar tu nombre De hecho te aparece el name y ya colocas tu nombre Vamos a ir y vamos a ver El modo, que está bastante súper bien Vamos a iniciar otra partida A ver qué pasa Vale, vale Aquí nos podemos hacer daño todos Si alguien agarra, no sé, la flor Por ejemplo, para lanzar bolas de fuego A nosotros nos hace daño La gente que agarra la estrellita Y nos empiezan a pasar todos encima de nosotros Nos mata igual O sea, es un Battle Royale Para que... ¡Oh, la tortuguita! Ok Vamos bien, vamos bien Vamos bien ¡Oh! Perdimos, chicos Ahí vamos a iniciar Mundo 1, nivel 1 El juego inicia en 10 segundos Vamos a ver qué pasa, chicos Que esto sí está muy interesante Un juego para pasar datos y nada más No es el mejor juego Porque, claro, ¿no? Pero es algo que apenas hizo viral O acaban de hacer ¡Mira, la tortuga! ¡No, chicos! ¡Qué mala suerte, viejo! Esto es por el servidor ¡Qué mala suerte! Y la cantidad máxima de juego Son 75 cuadras Ahí está ¡Iniciamos bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rayos, chicos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, oh, oh! Como que de repente Se bajan los PPS No sé, chicos No sé Ahí está Vamos, vamos bien Vamos bien Una tortuguita Una tortuguita Vamos bien, vamos bien Brincamos aquí Brincamos aquí ¡Oh! La bala, hijo Oh, ese men tiene de estrellas Si lo tocamos Nos podemos morir Ahí está Lo va a matar Mario Vamos bien ¡Uh! Ese men nos puede quemar, eh Ahí está No nos quema No nos quema Vamos bien ¡Vamos bien, chicos! ¡Vamos bien! ¡Y! ¡Uh! ¡Pasamos el siguiente nivel! ¡GT! ¡Uh! ¿Este qué es? ¡Oh! ¡Rayos! ¡Oh! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ok ¡Ay! ¡Que lanza el martillo! ¡Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡La bala! ¡La bala! Ok ¡Uh! ¡Pasamos este nivel rápido! Ahí está Ahí está Ahí está Ok Chicos, perdimos la partida Es que abrí accidentemente una página y le puse pausa al juego Y pues bueno, ahí vamos súper bien, eh Hay 1900 jugadores, casi 2000 Entonces, no hay mucha gente, se podría decir así, en este juego Pero, quién sabe, yo creo que también depende de los servidores Vale, chicos Iniciamos otro modo Este es un juego muy interesante, chavos En serio, yo me fijé en mi teléfono, me fui hasta la última pestañita Y me apareció un mensaje que decía Battle Royale de Mario Dije, ¿qué? ¿Battle Royale de Mario? Lo busqué, dije, ¿what? ¿Sí? Mario Royale De hecho, si les gusta este juego, chicos Aquí en probarlo Les voy a dejar en la descripción Este... ¡Ay, Dios mío! Les voy a dejar en la descripción del video A ver si les... ¡Oh! Les dejo abajo en la descripción, chicos El juego Por si les interesa probarlo Todos lo pueden jugar Yo creo que me imagino que Todas las PCs Lo que sean Yo creo que sí les llega a correr este juego Es muy sencillito Es muy sencillito De claro, vamos aquí Vale, vale, vale Vale Me burló la tortuguita Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vale, vamos bien, vamos bien ¡Oh! Vamos bien, vamos bien, chicos ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, chicos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Woo! Ganamos esta partidita ¡Sigue la otra! Preparados, preparados, chicos Que viene... Viene lo hardcore Viene lo hardcore ¡Oh! Perdí, que raro Ni siquiera alcanzé a llegar a tocar bien Pero bueno, chicos Ja, ja, ja Ya perdimos otra partida Bueno, chicos Vamos con una última pequeña partida más Para finalizar el video La verdad es muy interesante Como para jugarlo también con amigos Se puede jugar de escuadrón A veces nada más tiene que colocar tu amigo El código que vas a colocar Inician ustedes en otro lobby Y son cuatro personas ¡Muy interesante, chicos! Así que Vamos a ver esta última pequeña partida Recuerden dejar su gatolad, chicos Compartir y comentar Y Seguidme como creador Código creador En Fortnite GiovanniCatchity, chicos No se les olvide, por favor Me ayudan súper bastante La gente que me apoya Bueno, brincamos aquí No hay ningún problema Vamos bien, vamos bien Ahí hay que esperarnos Porque se ve la flor Vamos bien, vamos bien, vamos bien Ok ¡Oh! La gente que tiene la sabía Hay que tener cuidado Porque nos puede matar Nos puede matar, ¿eh? Nos puede matar Hay que tener cuidado ¡Oh! Esto no me la sabía, ¿eh, viejo? Vamos bien Vamos bien ¡Woohoo! ¡16 personas, chicos! ¡16 personas! Vamos a finalizar este video De nuevo Llevamos dos, tres partidas Que llevamos y ¡Oh my god! ¡Oh my god! Esperen que lance la bala Ok Luego aquí Ok Aquí normal A ver ¡No! Ya lo agarró, ya lo agarró ¡Uh! Tenemos que tener cuidado Porque nos puede quemar Y nos hace daño, chicos Por eso les digo que Tened cuidado Porque así nos puede matar Vale, una bala ¡Turum! Vale, no lanza nada Vamos, vamos, vamos Y vamos eso ¡Oh! Rayo, chicos Ah, se cayó el otro main también Ah, mira Es que había estrellita ahí, chicos Bueno, chicos Aquí fue el video Espero les haya gustado Perdón si se escuchó un poquito La música fuerte La verdad no se puede controlar aquí La música Se puede mutear y todo Pero bueno Bueno, chicos Nos vemos en el próximo video Y recuerden dejar su pequeño gato Like Y nos vemos Ahora sí En el próximo video, chicos ¡Gracias!